¡Qué bárbara! ¡No, hombre! ¡Qué manera de interpretar una canción y qué sensualidad, mujer! ¡Qué bárbara! Eso, eso traté de inyectarle para hacerla un poquito mía, pues... La han cantado muchas personas, muchos cantantes, y lo han hecho muy bien, y pues quería ponerle algo mío y así, muy sensual, esa canción que te está invitando a que me des un beso como si fuera por última vez. ¡Uy, qué bárbara! ¡No, hombre! No, eso me recordó muchas cosas, pero bueno, vámonos a seguir platicando. Este, ahora, ¿cómo inicias profesionalmente ya en la música y en todo esto? Bueno, pues, ya como iba diciendo ahorita, tengo 12 años de carrera artística, profesionalmente. Mis inicios, pues, fueron una agrupación femenina en Cuba, una agrupación únicamente de salsa, pero todas mujeres, y bueno, pues rapidito ahí te voy a decir una anécdota, pues, ¿cómo fue que empecé? Pues, la directora de la agrupación iba un día en un camión, íbamos a La Habana, coincidimos las dos casualmente, en el camión, y pues yo iba con mis audífonos, iba escuchando música, y me oyó cantar. Se acercó a ver quién era la que estaba cantando, pero no me dijo nada, y ahí se marchó. Y como a los dos años, pues, se le dio la idea de hacer una orquesta solo de mujeres, femeninas, y entonces, pues, fue a buscarme. Fue hasta mi casa y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas a ser mi cantante Liz. Y dije, oye, ¿dónde me escuchaste cantar? Porque, o sea, yo no me dedicaba a eso. Y entonces, pues, me dice, pues, una vez en un camión íbamos juntas, y te escuché cantar, y sé que lo vas a hacer muy bien, y voy a poner todas mis esperanzas en ti, y voy a confiar mucho en ti, y quiero que seas mi cantante, ¿te atreves? Y le dije, pues, sí, claro que sí, sí, ha sido mi sueño toda la vida. Y, pues, ahí empecé. Eran todas graduadas de ELISA, Instituto Superior de Arte, y de la ENA, la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Pues, todas profesoras de los instrumentos que iban a desempeñar, y yo era la única que no tenía estudios. Y, pues, sí, y yo dije, pues, para adelante, como decimos los cubanos, claro que sí puedo. Posteriormente ya, entonces, entré en la Escuela de Superación de Arte para agarrar un poco de práctica, y para vocalizar, un poco de solfeo y todo. Pero sí, así empecé. ¡Guau! Pero qué maravilla, ¿no? Bueno, ya acabamos de escuchar la manera que tiene, y además que tu voz es natural, ¿verdad? Es nata. Así es. Lo mío es empírico, porque realmente estudios, estudios como tal no tengo. Después me superé un poquito, pues, para saber en el mundo que estaba, cómo me podía desempeñar. Pero si mi voz es todo natural, se la debo un poco que también a mi papá, que como le gustaba cantar en tríos, pues, hacíamos muchas cosas de pequeñita, yo con él. Y, pues, eso me ayudó mucho. Debió ser también una experiencia maravillosa, ¿no? Que empezar, pues, prácticamente yo creo que sí, ¿no? Es fue de cierta manera tu maestro, él. Así es. Es mi maestro, claro que sí, mi primer maestro es mi papá, y, pues, hicimos muchas cosas juntos. Y cantar trío, pues, es algo que me desempeñó mucho mi oído. Escuchar en la música, que es bien importante. Por las personas que no tienen muchos estudios, pues, es bien importante. Como decimos en Cuba, tener buen oído, pues, eso para un cantante, la canción, todo. Y, claro que sí, mi papá fue mi primer maestro. Muy orgullosa de eso. Claro, pues, qué maravilla. Pero de allí despunta a muchas otras cosas, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo te fue también en esta agrupación femenil. Porque, estando allá y todas mujeres, porque usualmente yo sé que las orquestas y eso ahí en Cuba, pues, son más varoniles. Sí, varoniles o mixtas. Siempre tienen al menos uno o dos elementos que sean femeninos. Pero, bueno, en esa orquesta son Libis, el nombre. ¿Qué significa Libis? Bueno, todo el mundo me pregunta, bueno, pues, Libis son las iniciales de las cinco que empezamos la orquesta. Empezamos un quinteto, Lili, Iriana, Magdalene, Janieri y Sonia. Y quisimos ponerle las iniciales de nosotras, cinco, y ese es el nombre que llevamos. En esa orquesta pasé cinco años de mi carrera artística y, pues, estuve haciendo de todo. Aprendí mucho ahí. También esa fue mi primera escuela. Ahorita vamos a platicarles un poquito más sobre toda esta agrupación, cuánto tiempo y todo esto.